Veamos el año que viene que incorporará a la procesión un nuevo paso. Y delante de nosotros el siguiente tercio. El tercio de la coronación de Espinas que se introdujo en la procesión en el año 1963. La introducción de esta agrupación y de este trono implicó sacar a la samaritana del miércoles santo, donde había estado durante 189 años, para pasarla al domingo de Ramos. El argumento que se dio entonces era que la procesión sería excesivamente larga. Después se han ido aumentando muchísimos tronos. Y vemos ese estandarte, otra obra de Balvino de la Cerra, como gran parte de los bordados de esta noche, que llama la atención por el uso de los lirios como decoración. Y que fue también bordado por la artesana Anita Vivancos. Los achotes de este tercio, al igual que los de la flagelación, son de tipo capilla, en los que va en este caso un busto de cristo-cranado de Espinas, que fueron realizados en la Casa David de Valencia. De nuevo vemos un achote con detalle en el interior. Sí, son esos achotes que de alguna manera parecen una capilla, que es la que va en la imagen titular, en este caso un busto de cristo-cranado. Ahí podemos apreciar un detalle de esa cabeza de cristo y esas palmas o esas volutas que hacen de columna para sujetar el remate del achote. Este tercio, como la mayoría de los que desfilan, es mixto, quitando los que hemos dicho masculinos, femeninos, la mayoría son mixtos. Y podemos apreciar mejor ese busto del eje homo que forma la parte central del achote. Un achote que es bastante ancho, porque estamos viendo a la mano del penitente y prácticamente no le cierra a la hora de poder cogerlo. Sí, sí, es un achote ancho. Es el primitivo achote que ha tenido la agrupación desde el año 63. No se ha modificado ni se han cambiado, como ha pasado en otras muchas agrupaciones. Y ahí pueden apreciar en detalle de eso que comentábamos, de ese busto del eje homo como motivo central del achote de la coronación de espinas. Gracias. 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 En la cofradía, los hermanos nos reuníamos para cumplir con una de nuestras tradiciones, la indulgencia que nos concedió el Papa Benedicto XIV en el año 1750, que se gana si el día de miércoles santo se reza antes Cristo del prendimiento. Y como desde hace muchos años, todas las tardes de miércoles santo a primera hora, nos contamos en la capilla de los hermanos para ganar la indulgencia para rezarla. Ahí vemos esa obra escultórica de Federico Cuyoad Valera, una obra de un autor castellano muy diferente a la de Sánchez Lozano o a la de propio Pepe Hernández, que tiene un carácter mucho más levantino y una manera diferente de que se ha hecho. Gracias. 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 Gracias.